En el video de hoy vamos a hablar sobre el mejor negocio para iniciar en nivel 1 en GTA V Online. Y me estoy poniendo la soga al cuello diciendo que es el mejor para iniciar. Porque con tan solo ese simple comentario puede que me spawneen los tryhards y millonarios diciéndome que es mejor seguro ser o el club de moteros. Y es que les puedo decir que este negocio para iniciar de manera legal y mantenerte así es uno de los buenos. No vas a acumular millones, pero la verdad es que no es tan castrante ni tedioso. Aparte que puedes hacer todo tú solo y tiene unos grandes beneficios. Ya que un negocio pasivo en nivel 1 realmente no creo que sea buena idea. Tienes que estar en el modo libre para que se fabrique el producto y pues no hay mucho que hacer. Las misiones de reabastecimiento no son como digamos, uff, divertidas. Y si compras los suministros te descuentas el 30% del beneficio total. Y te falta esperar 6 a 8 horas para que se fabrique todo. Y eso suponiendo que tienes las mejoras compradas de tal negocio. Y estamos hablando que cuestan alrededor de 2 millones. Eso sí, en algunos negocios son más baratas que en otros. Si digo que es buen negocio para niveles 1, pues tenemos que empezar en nivel 1. Así que vamos a tener que lastimosamente borrar nuestro segundo personaje. Y ahí se nos generó nuestro nuevo personaje aleatorio. Que no está tan feo la verdad, órales, eso es algo sorprendente. No está tan feo. Si eres nuevo no te va a aparecer el taller. Es decir, no vas a poder comprarlo. Primero tienes que ir a cierto lugar para desbloquearlo. Primero tienes que dirigirte al club de autos de los santos. Una vez llegando vamos a notar un marcador azul. Así que nos acercamos. Y nos va a salir una cinemática introductoria a la actualización de los santos tuners. Que justamente este año hemos tenido buenas agregados a esta actualización. Y que no se te haga raro tener bonus y descuentos de esta actualización. A Rockstar le gustan mucho los autos. Después de que termine toda esa introducción. Tenemos que ir a comprar lo que vendría siendo la membresía. Un pago único para entrar. Aunque no es obligatorio. Tiene buenos beneficios. De lo más importante que les tengo que decir. Es el vehículo de premio. Es un vehículo que tienes que completar ciertos requisitos. Bueno, técnicamente ganar ciertas carreras en ciertas posiciones. A veces en primer lugar. A veces en cuarto. A veces en dos días. A veces en cinco. Es muy variante. Pero la verdad es que es mejor que el ZZ ruleta del casino. Para unirnos a una carrera urbana. Tenemos que abrir el teléfono. Irnos a actividades. Luego series de modo. Y aquí tendremos las diversas. Bueno, actividades del club. En este caso nos pide carreras urbanas. Vehículo sumamente recomendado. El Karim Calico GTF. Y si regresamos al club de los santos. Veremos que ya hemos completado un día. Ahora nos faltan los otros tres. Para comprar el taller. Vamos a abrir el teléfono. Nos metemos a internet. Luego nos metemos a las propiedades envergadas de Maze Bank. Y ahora sí tendremos lo que son los talleres. Si seleccionamos talleres. No tenemos mucha variedad en sí. Este es mi favorito. Y el preferido. Pero realmente entre más céntrico o mejor. Yo recomiendo este. Y de hecho es el más barato. Como verán es el más barato. La localización no es como que digamos algo muy importante. Pero definitivamente este tiene una localización muy estratégica. Solo les digo que es la más barata. Y tiene una buena localización. No me atrevo a decir que es la mejor. Pero es que realmente no importa sus localizaciones. Eligir esa no es un error. Ya con el dinero suficiente elegimos esta ubicación. De interior pues es el más bonito. El que les guste más. Definitivamente la mayoría o todos están muy bien. O sea al agrado de cada persona. A mí me gusta más el negro. Pero en este caso no vamos a comprar nada. Colores igualmente. Es irrelevante. El blanco se ve bonito. Bueno no compramos nada. De emblema pues. El que ustedes quieran. En este caso pues ninguno. Ahora aquí va algo de lo más importante. Y es el miembro. Aquel que te va a decir. Silla. Hi. Silla. Entonces si nos toca elegir un miembro del personal. Solamente con uno. O cuando haya un descuento. La verdad es que con uno. En este caso no me voy a llevar ninguno. Porque está inclusive caro. El único que sí recomiendo de extra. Es el alojamiento privado. El elevador hidráulico es muy caro. Y digamos que no es un gran negocio. Así que solamente elevador privado. O alojamiento privado. Para poder teletransportarnos. Solo imagínense que el personal. Y el elevador hidráulico. Que están en descuento. Siguen siendo malas compras. O sea. Están ridículamente caros. Iniciamos con la preparación del negocio. Así que nos acercamos al marcador azul. Y con esto empezará la cinemática. De chachachau. Diálogos subidos de tono. Algo graciosos. Ok. Nos tenemos que hacer líder. Así que nos vamos a registrarnos como líder. Fundar una organización. Es la primera vez que lo hago. Entonces me sale organización. Le damos VIP de organización. Iniciamos la preparatoria. Ahora tenemos que ir por el auto de 60. La ubicación creo que es la misma de siempre. Ah no creo que varía. Bueno. Casi siempre toca esta ubicación. Perdemos la poli. Y ya nos llevamos el coche de 60 al taller. Y ahora si lo entregamos. Ya empezaría una cinemática acá. De introductoria. Sobre que onda con los golpes. Si eres policía o no. Lore. Le damos un vistazo rápido al taller. Aquí tenemos lo que es el elevador hidráulico. Uno de los elevadores hidráulicos. Donde nos va a llegar el vehículo para modificarlo. Y ganar dinero de forma pasiva. No es mucho pero es algo. Y tendríamos el taller de 10 plazas. Aquí tendríamos un espacio. Donde si hubiéramos comprado el otro elevador. Pues lo tendríamos. Casi olvido algo muy importante. Y es la lista de exportación. Que me recuerda a la de G.T. San Andreas. Encontrarte los autos de forma casual. Es buena idea. Te dan 20 mil dólares. Y no es muy difícil. Si consigues todos. Te dan 100 mil. Como tenemos cuenta nueva y ningún vehículo. Me atrevo a comprar la moto. Ah bueno esta no es. Que onda. Me atrevo a comprar la Pegasi Batty. Que vendría siendo uno de los mejores vehículos de movilidad. Para ser nivel 1. O sea va para donde quieras. Y bueno en unos cuantos minutos o segundos. Nos llegaría lo que vendría siendo la Pegasi Batty. Y la podríamos modificar a full. Con todo. Sin esperar a ser nivel 100. Completar ciertas carreras. Completar ciertos niveles. Completar ciertas características. De carreras. Y pues. Que cosas que ni siquiera ya nadie juega. Así que pues. Tendríamos lo que vendrían. Todas las modificaciones desbloqueadas. Y descuentos. Más cosas gratis. Demasiado bueno. Demasiado bueno el taller. O sea. Ya puedes modificar todos tus autos. Con todas las especificaciones. Sin necesidad de llegar a nivel 100. O completar ciertos requisitos. Ojito. Como el taller te pertenece. Puedes instalar todas las modificaciones. De los vehículos. A un precio reducido. Además tenemos cosas gratis. Y pues vamos. Que tenemos blindaje de todo. Frenos de carrera. Mejoras. Todo lo que tendríamos que subir de nivel en el juego. Y desbloquearlo en carreras libre. O sea. Demasiado bueno. O sea. No me puedes decir. Que es tan castrante. Tener que completar ciertas cosas. Y pues. Cosas que ya nadie juega. Se me olvidó recomendarles. Que siempre llenen sus snacks. O sea. Es muy importante. Aparte que están en un lugar muy accesible. Y son gratis. Ahora si vamos con lo bueno. Lo que vendría siendo los contratos. La mayoría de los contratos son basura. Son muy difíciles. O te piden tener al menos otro amigo. En serio. La mayoría. Aquí de los mejorcitos. Que es el contrato de la prisión. El contrato de información. O el contrato de banco. Son. Oh. Muy zetas. Zetas. El contrato de la prisión. Pues las preliminares. Un poco. Lenta. Pero no es como que muy difícil. O sea. No ocupas mucho skill. Las otras dos. Un poquito. Sobre todo. La del banco. Y la de. Bueno. El informático. Si no mal recuerdo. Es. El de. El de. Soportar oleadas. Creo que sí. En fin. Nos vamos por el contrato de la prisión. Ya que es el que ocupa menos habilidad. El de información. Es. Está muy lento. Y tienes que ir al punto A. Desde el otro lado del mapa. Soportar oleadas. No está muy chido. Y el del banco digamos que no está tan bueno. Porque tienes tiempo límite. O sea. Tienes un cronómetro. Y tienes que andar por todo el mapa. Es obligatorio elegir uno. Porque no podemos renovar contratos. Cancelando el que ya tenemos. Bueno. Entonces empezamos con la preliminar de infiltrado. Que consiste en. Traer al primo. Llevarlo a un conflicto. Y entregarlo a la policía. Eh. Es muy tardada. Pero no es nada difícil. Bueno. Al menos este taller no está tan lejano de la central de policías. Ahora toca el acceso. Y es robar un camión. Que está justamente en este canal. Ahora sí. Vamos con el contrato. Vamos con el golpe. En arsenal voy a recomendar lo que es peso pesado. Que es la que tiene la escopeta. Ya que vamos a estar en el carro. Y pues necesitamos el subfusil. Elegimos algún vehículo. En este caso no tengo ninguno. Ok. Tendremos una rampa. Así que vamos a acelerar. Y vamos a saltar. Tenemos que llegar a este punto. Y después de aquí le damos a la izquierda. Bueno. Ahora sí. Derecho. Aquí vamos a encontrar lo que es un contenedor. Y con ese vamos a entrar a lo que vendría siendo el patio. Aquí a la derecha. Aquí está el contenedor. Y hacemos un saltito. Eliminamos a los objetivos. Matamos al último. Y rompemos lo que vendría siendo estas cajitas. Para empezar a escapar. Listo. Ya completamos el primer golpe. Ahora sí vamos a poder cambiar de golpes. Llamando a 60. Ok. Cambiamos de sesión para poder así teletransportarnos al Autoshop. Y llegamos rápido. Ahora podemos elegir cualquiera y rotar. O sea. Podemos contratar. Bueno. Seleccionar un contrato y cancelarlo para empezar a rotar los golpes. Ninguno vale la pena. Así que cualquiera que elijamos está bien. Sacamos el teléfono. Nos vamos a contactos. Y buscamos el contacto de 60. Vamos a tener que llamarla para empezar a cancelar el contrato. Así que seleccionamos cancelar contrato del trabajo. Y le damos que sí. Entramos nuevamente al taller. Y cuando entremos nuevamente al taller. Y veamos el letrero o la pizarra de los golpes. Veremos que están actualizados. Y en este caso tenemos uno de los más importantes. O más bien el más importante. Que es el contrato de Union Depositori. En este caso pues es el más importante. Así que lo elijo sin pensarlo. Como queremos optimizar el beneficio y el tiempo para hacer el golpe. Vamos a irnos en menú de interacción. En preferencias. Vamos a buscar lo que es iconos del mapa. O algo así. Opciones de iconos del mapa. Y vamos a irnos a actividades. En actividades vamos a mostrar todas. Con el fin de tenerlas en el mapa. Este es un truco de teletransportación. Lo cual nos va a ahorrar unos cuantos minutos. Uno o dos minutos. O tres tal vez. Pero en total tal vez unos cinco. Que no está nada mal. Ahora si sacamos el teléfono. Veremos que tenemos unos iconos azules. Esos son los que nos importan. Ya que son actividades para jugar. Al presionar. Bueno al intentar unirnos. Va a ser una tipo teletransportación. Pero como se parcheó después de tantos años. Es un poco diferente ahora. Antes de elegir. Vamos a unirnos a una actividad rápidamente. Buscamos la que dice al azar. Le damos a aceptar. Y seguro. Después nos metemos a cualquier cosa. Y cuando esté en seleccionar seguro. Nos salimos. O sea. Cerramos el teléfono. Y con eso se nos desactiva. Pero ahora tenemos las actividades. Al momento de hacer las preliminares. Esto funciona para entrega de productos. Para hacer preliminares de otros golpes. Para todo básicamente. Es muy buen truco. Si no haces esto. Los iconos azules desaparecen. Así que nos impide teletransportarnos. Ahora una vez que sepamos dónde va a ser. Buscamos la actividad más cercana. Como por ejemplo. Esta es la de carreras. Está muy cercana. Nos sirve. Ahora nos vamos a unir a la actividad. Presionamos X. Y cuando tengamos el panel de unirnos. Vamos a presionar al F4. En caso de PC. O sea. Aceptamos la actividad. Y rápidamente al F4. En caso de que seas de consola. Cualquier consola. Lo que tienes que hacer. En vez de presionar al F4. Que es de computadora. Vas a desconectar tu mando. O sea. Vas a quitar las pilas. O vas a presionar el botón de en medio. Para desconectar el mando. O no sé. Cómo se desconecte el mando. Y en vez de que te salga el letrero de salir. O sea. De seguro que quieres salir. Te va a salir lo que tendría. Mando desconectado. O controlador desconectado. Algo así. Y después de esto. Tenemos que escuchar. Un cambio de tono. Por ejemplo. Que suene la calle. O sea. La calle andando. La gente. Carros y eso. O que se escuche diálogos. Ya cuando se escuche eso. Es que ya estás en el lugar. Esto sí es recomendable. Mucha práctica. Ya que tienes que identificar los sonidos. Y pues. Eso sí. Hace algo ya de práctica. La verdad. Entramos pues al departamento. Y empezamos. A buscar al tipo. Que siempre se va a encontrar. Atrás de la puerta. Tenga un cuidado. Porque siempre tiene una escopeta automática. Y eso te baja la vida. Muy rápido. No te preocupen. Por el que está en el baño. Se ha quedado atascado. En el retrete. O algo así. Casi nunca sale. Lo registramos. Y nos vamos. Cuando estemos en el garaje. Vamos a localizar. Un vehículo. Que siempre está en la misma posición. Si no mal recuerdo. Y es el mismo. Es demasiado fácil de identificar. Es este negro. Que está un poco modificado. Y tiene una caja atrás. Con este. Ese vendría siendo el vehículo. Para que no pierdan tiempo buscando otro. Me he percatado. Que este contrato. Está un poco bugueado. Porque hay cosas o NPCs muy bugueados. Y aparte indicaciones. Por ejemplo. Este vehículo nos dice que. Hay que entregarlo. En cualquiera de las diferentes localizaciones. Pero realmente no funciona así. No importa donde lo pongas. Porque siempre va a haber. O siempre va a estar en el mismo lugar. Así que entreguenlo. En esta. En esta. La más cercana. La verdad es que es la mejor. Porque está más cercana. Y aparte. La salida del estacionamiento. Es más rápida. Listo. Cuando nos salga el panel. De completado. Y nos den 10 mil dólares. Podemos cambiar de sesión rápidamente. Para ahorrarnos tiempo. Vamos con la siguiente preliminar. Que es un poco tardada. Por estar siguiendo el vehículo. Aquí ya active de las actividades. En el mapa. Así que. Elijan siempre esta estrellita. Que es la más cercana. Lo bueno de los minigolpes. O estos contratos. Es que todos se repiten. Y es lo mismo. Así que puedes optimizar. Con práctica. Los movimientos. Por ejemplo. Aquí tendríamos que perder. Primero la policía. Pero no es necesario. Simplemente nos dirigimos. A la ubicación. Que nos pide. Aunque no nos aparezca en el mapa. Y ya cuando lleguemos. Tal vez. Un poco más tarde. O más temprano. Pierdas lo que son las estrellas. Pero siempre las vas a perder. Y ya vas a estar en el lugar. E inclusive. Hasta vas a identificar. Quien es. Bueno. Donde se encuentra el vehículo. La localización. Es muy recurrente. Porque es donde está el túnel. O sea. El hueco. Donde se roban el dinero. Pero en GTA V. Así que es muy fácil de identificar. Aquí perdemos un poco la policía. Y. Tendremos que buscar. El único vehículo. Que se ve muy actualizado. O sea. Todos se ven muy viejos. Menos este. Que es el Pister. Un Pister azul. Siempre va a ser un Pister azul. Que se ve muy. Pero muy diferente a los otros. Y luego. Es que es muy notable. Inclusive. También con ver el que tiene un. Bueno. Una persona adentro. Es más que suficiente. El gerente. Solo tiene dos ubicaciones. Una que es en la playa. Y otra que es en Vinewood. Y la verdad es que. Nomás tienes que estar esperando. A ver. Para dónde va. Si va aquí. A la derecha. La derecha de él. Es que va a Vinewood. Y si va derecho. Es que va a la playa. Y listo. Va a lo que es. Un hotel allá. En Vinewood. Creo que si es parte de Vinewood. O no sé. Donde sea realmente. Nos vamos a lo que es. Este centro comercial. A colocarnos por aquí. Y ya con eso. Pues hay que esperar. Hasta que. Quiera llegar. Bien. Este sería como un hotel. No sé. Y hay que buscar. Lo que vendría siendo. La chica. La chica. Es muy reconocible. La verdad. Después de verla. Cien veces. O no sé. Veinte. Treinta. La reconoces. Va a llegar aquí. Y se va a teletransportar. Por ejemplo. Creo que esa es la chica. Se nota. Vamos a ver si es ella. Y en unos cuantos segundos. Se teletransportó. Ahora hay que sacarle foto. Cuando la esté abrazando. Ok. Ok. Se viene abrazo. Se viene abrazo. No importa. Como saques la foto. Con que se estén abrazando. Inclusive. Si ni siquiera se ve. O sea. Con que se estén abrazando. Puedes tomarle foto al tablero. Pero que se estén abrazando. Y se la mandas a 60. Y ya cuando salga el mensaje. Pues cambiamos de sesión. Ahora sí. Vamos con lo que es el robo. De Arsenal voy a recomendar lo que es busca vidas. Recuerdo que se llama diferente con en español Latinoamérica. Pero es el que tiene el rifle Bullpup. Y pues con ese está más que suficiente. De vehículo. Pues el que ustedes quieran. En este caso no tengo ninguno. Así que vamos a utilizar lo que es el Obey. Llegamos a la ubicación. A la primera ubicación que nos hubiera salido en el mapa. No en donde lo dejamos. Y tomamos lo que es el vehículo. Bueno. Para infiltrarnos. La verdad es que a mí me desespera estos segundos. Así que saco la arma y nos vamos. ¿Cuál es la diferencia de que no hicieras eso. Y entraras normalmente? Pues que ahora te van a aparecer unos SWATs bugueados. Y a comparación de la otra. Que donde te aparece un guardia. Bugueado. Pero aquí si te va a aparecer un SWAT que te va a atacar. Los otros van a ser bugueados. Así que no es muy, muy, pero muy diferente. Solo te ahorras los segundos en lo que le muestras la tarjeta. Como verán aquí tengo el SWAT agresivo. Y el otro está. ¿Qué onda? Y aquí va a haber otro. Ah, era un fantasma. Aquí tengan mucho cuidado con los que aparecen aquí. Lancen una granada de preferencia. Porque si aparecen, te pueden matar rapidísimo. O sea. No aparecieron al parecer. Tengan mucho cuidado con esos. Lanzan una granada aquí al carrito de policía. Y aquí van a aparecer unos SWATs. Así que muchísimo cuidado con los SWATs por sus rifles. Los matan los más rápido. Y como soy nivel 1, tengo la salud muy, pero muy baja. O sea, la salud máxima la tengo bajísima. Y sí se nota mucho. Es muy recomendable salir por el lado izquierdo. O sea, el lado izquierdo de la puerta por donde salimos. Porque ahí aparecen menos policías, menos guardias, menos todo. Agarramos un vehículo de preferencia rápido. Aquí le disparo para abrir la ventana más rápido. Y pues encender el vehículo lo más rápido posible. Porque estamos haciendo una clase de speedrun. Ahora nos vamos a dirigir a una ubicación específica. Creo que es una estación de policías. Entonces, si nos dirigimos ahí, vamos a tener siempre un helicóptero. Ese helicóptero nos va a ayudar demasiado a llegar al punto de entrega y perder los policías. Sería aquí. Es por el puente del casino. Bueno, ahora subimos por aquí. Luego escalamos. Nos encargamos de estos. Ok, qué mala precisión. Seguimos continuando por aquí. Escalamos aquí. Luego para acá. Nos dirigimos a lo que son estos ductos. Primero hay que eliminar ese helicóptero. Si no nos va a seguir marcando policías. Subimos. Y aquí teneremos lo que es un helicóptero. A veces es de paramédicos. O a veces es de policías. Nos encargamos de este. Listo, ya está. Y abajo. Vamos rápidamente por el helicóptero. Para terminar esto. Una vez tomando el helicóptero. Y despegando. Pues ya técnicamente completamos lo que es el golpe. Si no contamos con policías simplemente acercándonos. Ya completaste lo que es el golpe. Ahora solamente no te mueras. Y listo, contrato completado. Ahora podríamos cambiarnos de sesión. Para entrar, bueno, llegar lo más rápido posible. Lo que es el auto shop. Y con eso empezar con el segundo golpe que recomiendo. O sea, el primero que recomiendo es. Es el de oro sobre ruedas. Y el segundo que recomiendo es el de la. El contrato de la agencia. Ir rotando entre esos. Mientras uno se le quita lo que es el tiempo de espera. Haces el otro. O sea, haces este. Oro sobre ruedas. Y luego haces el de la agencia. Oro sobre ruedas. Agencia. Oro sobre ruedas. Agencia. Y con eso. Pues está muy bien. O sea, demasiado bien. Inclusive sin tener lo que es bonificación. Lo único que creo que se les puede complicar. Es dónde sacar la foto. Siempre va a ser en esta puerta. No importa en qué ángulo o cómo le saques la foto. Siempre sacarle la foto a esta puerta. Y con eso ya está. Eso creo que es lo único que se les puede complicar. Arsenal sumamente recomendado. Peso pesado. Donde tenga la escopeta de corredera MK2. Esa y las otras armas son muy buenas para esto. Ojo, no tienen que ir a donde se les marca el mapa. Simplemente se dirigen al túnel de subterráneo. Por esta ruta que es la más cercana. Básicamente está al lado de tu taller. Y con eso llegan muy rápido a lo que es la puerta. La entrada para entrar la agencia. Y pues es que amigo. Está muy pero muy fácil de hacer. Por eso recomiendo lo que es agencia. Porque se desarrolla todo en Los Santos. Y es muy rápido. No es tan rápido como oro sobre ruedas. Pero al menos es más rápido y fácil. Que los otros contratos. La forma de identificar el lugar muy rápido. Es localizando un bulto y una pala. Ahí está la pala y el bulto. Le damos el felechita derecha. Y pues empezamos a desenterrar. Y listo. Con esto completaríamos el contrato de la agencia. Y podríamos empezar a hacer lo que es oro sobre ruedas. O el contrato de Union Depository. Y con la realización de estos tres golpes. Hemos ganado aproximadamente más de 1.200.000. En menos de una hora. Amigo. Está demasiado bueno. Ahora nos metemos en un tema un poco más polémico. Tengo 0 dólares en efectivo. Y estoy haciendo oro sobre ruedas. Ojito aquí. Lo que vamos a hacer es repetir el golpe de oro sobre ruedas. Cuantas veces quieras. Estamos hablando cada 8 minutos. Para esto tenemos que activar el modo avión. Justamente cuando aparezcan las letras. Cuando aparezcan las letras. Activas el modo avión. Y así nos mandará a lo que es el modo historia. Y como verán. Una vez conectándonos nuevamente a lo que es el modo online. Tendremos el dinero. Los 500. Bueno. El pago del golpe. Y tendremos el golpe nuevamente disponible. Para hacerlo nuevamente. Ahí les dejo el truquito. Ya saben que todo está muy caro. Un millón. Un millón. No manches. Un elevador en 800 mil. Complementos de taller. Ridículamente caros. O sea. Cada quien decida.